Atentos que va el corrijo rápido para reaccionar con la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Atentos que va el corrijo de la escoba, atentos. Dale, bájate, con el ojo. Así se la para todo, así se pasa toda la tarde, debe estar trompeándose, agarrando a puñete con la escoba, así me tieme Sonso, me tieme, entonces las tías de rabito tienen que saber que este chiquitín, tiene un carácter, pero fregado, más fregado que el de Beck, velo, 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 velo. Gracias. 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 Gracias.